Hola amigos de YouTube, aquí soy Miguel Daven En mi primer gameplay de Left 4 Dead 2 Si no me escuchas avisadme Venga que toca actualizar este mierda Y bueno vamos a empezar Que porque no tuve primero la de Left 4 Dead 1 Es que se me ha dañado mejor dicho Se me ha quedado pillado el PC de abajo El de Meza Y eso lo tenia en español y actualizado Y se me ha dañado y me toca en el portátil Y acá solo tengo el 2 Y como ven me una verga de feo tío No tengo que bajarle las gráficas a pollo Las me pege Asquerosas, mentes asquerosas las gráficas Siendo por eso No se cuando tendré la EL1 lista Y bueno eso es todo lo que quiero decir Y vamos a comenzar Empezamos con la lentitud de siempre Vale Vamos a abrir esta puerta Porque creo que aquí en algo no hay nada Me la cago Entonces no me pegue este hija puta Voy a hablar más duro para que se me escuche Para que se me escuche Mi voz Le he bajado a Todo esto El juego esta en español Totalmente en español Pero le he bajado Y les deje los subtitulos Los subtitulos Los subtitulos Porque Poderais Ver lo que dicen los jugadores Que le he bajado totalmente todo El videojuego Bueno pues no todo Pero así le he bajado un poco Para que se me escuche mi voz Así papacita Esa voz que te encanta baby Y vamos a... Ya estamos aquí No tengo nada que decir Estoy hijo puta con... Antes de hacer los videojuegos La campa... Yo voy a explicar como esta la campanita Estamos en el nivel 1 de... Punto muerto El que dice así punto muerto Eh... Dificultad avanzada Creo que si es avanzada No se Eh... Jugador coach 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 Como quieras veis Tio puta Como quieras decir al puto mierda este Coach Esta... Esta mi tío La mujer es Rochelle Venga ahí están los nombres tío Que me empiego Venga ayúdame Que pasa con esto que no voy a... Buaran hijos puta No veo nada aquí ni a donde están No veo nada aquí ni a donde están Ostras que la eficient de juego Venga Dejadme entrar Chupaos esa cabrones Así dice el tío este cuando... Nick... Cuando... Ganamos una campaña Chupaos esa cabrones Algo así es ese tío ¡Mustria puta! Venga rápido rápido Rochelle Te amo Ahí vi curadme Curadme Que me da largo Ya que... No sé si esta felle Actúa convenida Es decir... Es decir... O sea... Es decir... El chido ha ido a mi colegio No es... Uuuuuh... Esto las casas y voy a decir... No sé cómo hacer El chido ha ido a mi colegio No me ha vuelto ¡Nunca más! Entonces no creo que pueda subir nada con él Que ahí está un hijo de puta Que quiere saber mi edad Mi edad Es de... Trece años Trece años Diez Trece años excelente Que por qué es vuestro No sé... Quiero ganar dinero Comprarme una... Una Play 4 Y un Xbox One Y yo no sé qué más cosas Ehh... Que... 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 Que más... Que más quiere saber de vosotros De... De yo diré Quieren saber de mí Solo decime... Ah... Esto es que... Solo decime y yo... Solo digo... Disculpa... Hostia puta que me están volviendo mierda Me estáis volviendo mierda ¿Este ascensor funciona? Yo qué sé, tío Hay que probarlo Y... A ver... Excelente ¡Ah! Bueno ya... ¿Qué quieren saber de mí? Venga, venga Los comentarios... Dejadme en los comentarios Que quieren saber de mí Y yo os responderé De esas preguntas... Como todo campeonamiento Puta madre... Grocero... Grocero... No seas grocero, chico Yo estoy... Desadaptado sin madre... Aunque así tengo madre... Pero... Como sea... Quien abre tíos... Que miradme... creation Chupaos esta, cabrones por valientes... Ora says... Ha... Callao... El filo es por el culo, pues... De perra... Putos cabrones... ¿No? 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 Es el de vilón Como sea Recargan aquí en los carros Tenemos que ir, ¿no, chicos? ¡Movead el culo! Uy, me he contrapado Ayuda No veo nada ¿A dónde es, tío? ¿Qué es por aquí? ¿Qué gráfica es tan mala? Cuando se las sube son buenas Pero cuando se las pasa se ve un mierda Este juego, tío Se ve un mierda, tío Porque Nick me quiere curar Pero hágale rápido Los héroes, tío Ya, tío ¡Moveos! ¡Moveos! Creo que va a subir la serie de Call of Duty Call of Duty para que Os divertáis conmigo Viendo esa serie de Call of Duty Dios, me ha cogido un hunter Ya nada puedo respirar Me cago en... ¡Chupaos esta! ¡Ah, Dios! ¡Me polla! ¡Cadaos de mi camino! ¡Corred al refugio! ¡Como gallina! ¡Venga! ¡Que ya llegamos! ¡Subid! ¡Habrá el chico en voz de macho! ¡Macho! ¡Macho! ¡Que tengo la verga! ¡Hijo de puta! ¡Entrad! ¡Hijo de perra! ¡Entrad! ¡Mierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Hemos ganado, tíos gilipollas! Pronto, aquí estarás Aquí estarás este episodio de hoy Espero que les haya gustado Comenten y suscríbanse a mi ¡Chao, chao! Yeah